Es la Navidad, un buen momento para hacer balance del año que se nos va. Y queremos compartir ese instante con muchos de los personajes públicos de Nuestra Tierra. Hoy nos visita la líder, la portavoz de Iniciativa Popular Uvetense, Luisa Leiva Cobo. Bienvenida y Feliz Navidad, Luisa. Pues muchas gracias y Feliz Navidad también a ti y a todos nuestros paisanes, todos los televidentes. Una Navidad que trae, como yo decía hace un instante, irremediablemente, un poco la recapitulación, la reflexión del año 2014, que ha estado plagado de dificultades, un año de crisis, evidentemente, dentro de las iniciativas de IPDU, ¿qué destacarías? Ha sido muchas. Creo que no daría tiempo a hacer un resumen de ellas a lo largo de estos minutos, estos breves minutos que tenemos para valorar. Yo me quedaría con una que se ha hecho realidad, que nosotros llevamos en el programa electoral, que la trasladamos también en forma de emoción al Pleno, que se adoptó por acuerdo por unanimidad y que con fondos de las distintas administraciones ha sido realmente, creo que además era necesidad, un recurso importante para VEDA y es una realidad ya ubicada en la plaza como es el Centro Municipal de Información de Turismo, que desgraciadamente no ha tenido el mejor inicio, dada la negligencia de este alcalde que rige los destinos de esta ciudad, porque ha dejado al margen al resto de las administraciones que forman parte también del empuje que requiere y el respaldo que requiere el turismo y la potenciación de nuestra denominación como Patrimonio de la Humanidad, estoy hablando de la Diputación, de la Junta de Andalucía o del propio Ministerio, que han invertido también para que en VEDA sea una realidad este proyecto. Esta es una de las múltiples iniciativas que hemos puesto de manifiesto. Hay otras que no se nos han tomado en consideración. Yo quiero destacar una que ha sido, hablando de un año 2014 difícil, el no querer someter a consideración de los grupos políticos las ordenanzas fiscales, que hubieran hecho mucho más fácil y más llevadero el bolsillo, hablando popularmente, y esa asfixia económica que se implantó en el plan de ajuste con muchas medidas claramente discriminatorias. Yo tengo que decir algunas con las que nunca estuvimos de acuerdo y que pusimos de manifiesto, como son estos incrementos desiguales, entendíamos que no era la mejor forma de hacer esos equilibrios económicos que se han puesto de manifiesto en algunas reducciones. Ya, por ejemplo, otra propuesta que hizo IPDU, en este caso respecto del sector de la hostelería, para la reducción y la modificación de las ordenanzas fiscales, lo que afectaba precisamente a su reducción de pago de tasas, ¿verdad?, por la ocupación de la vía pública, por recordar alguna, y otras las que no se nos han tomado en consideración, como la reposición del transporte urbano para los ciudadanos, sobre todo aquellas personas más desfavorecidas por el espacio físico, la ubicación de su barrio o porque son lugares emblemáticos y necesarios para personas que ya tienen una avanzada edad o tienen dificultades desde el punto de vista psicomotor, como es el acceso al hogar del jubilado, el mercado de abasto, el propio hospital recorrido, que si no se dispone de un vehículo privado o de una situación económica, pues más bien holguera para poder pagar un taxi o si no hay un transporte urbano, que es uno de los servicios públicos que el ayuntamiento, desde nuestro punto de vista, tiene que garantizar, pues esto se le hace más cuesta arriba. Son cuestiones donde el empecinamiento de un alcalde que solo se preocupa de aquello que vaya un informado, de hacer pagos que están incluso informados con disconformidad por parte de la intervención, es decir, que vive un poco fuera de la legalidad administrativa, incluso, me atrevería a decir en algunos casos, de lo ilícito, pues está sometiendo a esta ciudad. Esa ha sido la parte peor que tenemos y seguimos manteniendo un gobierno muy dictatorial y que ha roto la posibilidad de negociación, de consenso, de conciliar intereses comunes que las distintas formaciones políticas estamos intentando aportar y que, dada la cerrazón, en este caso, y el arbitrio de este alcalde, no ha sido posible. Otra buena noticia y propuestas que hacíamos en IPDU, también quiero recordar, a principio de este año, un año negro para los trabajadores de Endesao, es que se hiciera lo que se está haciendo ahora, es decir, retomar esas contrataciones y hacerles que formen parte de la plantilla municipal, a lo que este equipo de gobierno ha tardado en responder prácticamente un año y de qué manera, haciéndole sufrir de una manera, creo que, insolidaria, injusta, inhumana y, desde luego, espero que se tenga muy en cuenta para las futuras elecciones y se le castigue al señor Robles y, por supuesto, al Partido Popular por la negligente política que está haciendo en materia, fundamentalmente, de carácter social, pero también en el resto de aspectos. No hay más que ver la ciudad, miles de propuestas en positivo que hemos presentado desde Iniciativa Popular Ustedense para la mejora del mantenimiento de nuestras calles, de nuestras vías, de nuestro alumbrado. Nos encontramos con gastos que son, y le voy a poner solo dos ejemplos, entendemos dos despropósitos de la forma más negligente de malgastar el dinero. Mire, ustedes se han gastado casi 80.000 euros en modificar la iluminación de la corredera y ahora que han puesto unos leds se ve que es que se necesitaba más luz, es decir, que es que no se ha hecho una mejora para bien, no se ha hecho una mejora para bien y es algo, además, bastante criticado. Lo que tenía que haber intervenido integralmente en la adecuación de esa vía, que, por cierto, parece, verdad, como los cochecitos de la feria cuando se transita en un entorno tan importante como es el mercado de abasto y el acceso también al casco histórico. Y, como no, la última con la que nos han sorprendido, porque, claro, estamos a cinco meses prácticamente de un proceso electoral y el Partido Popular está perdido completamente y está jugando a la improvisación más absoluta. Este último palmeral de Elche o paseo de Roquetas de Mar, que es al que yo hacía alusión, con cierto cinismo, porque, evidentemente, Gracia no tiene ninguna, y más lo que nos va a costar de sacar, y en vez de intervenir integralmente en una calle que está fatal y que es una vía y una arteria principal de acceso de entrada y de salida a nuestra ciudad, para transportes como autobuses que vienen a visitarnos y para los propios ciudadanos uvetenses, y es inaudito que, en vez de arreglar lo que se está rompiendo, en vez de haber podado esos árboles que estaban en totales y magníficas condiciones, haber dado una solución de otro tipo, haber quitado esa glorieta central, que sabe que, aparte de que ya fea, porque no está bien cuidada, lo que está haciendo es provocar problemas de circulación, en vez de trabajar de una manera ordenada e integral, desde nuestro punto de vista, que es lo que siempre hemos pedido y es una propuesta que a Iniciativa Polorbetense le gustaría llevar a cabo en la próxima legislatura, encontramos que están machacando literalmente, haciendo autropelía con el árbolado que ahí existe y los mismos alcorques, plantando unas palmeras que no se adaptan, porque este no es el clima adecuado ni es el terreno adecuado y que, por otra parte, no han trasladado que su coste ronda los 6.000 euros en cada una de las plantas. Por tanto, aunque el concejal de Hacienda ayer le preguntaba a la Comisión de Hacienda quién autorizó ese gasto y me decía que no tenía ni idea porque él no sabía nada de esto. O sea, parece ser que encima se está haciendo de tapadillo, ¿no?, como se hacen aquí las cosas en este ayuntamiento con el señor Robles y su nefasto equipo de gobierno con esa política de alcantarilla al que nos tiene acostumbrados, pagando productividades y gratificaciones y horas extraordinarias a troche y moche, incluso, últimamente nos ha sorprendido ya, acabo de ver hoy los decretos del mes de noviembre, incluso ya sin decreto. Ya se están pagando dinero, despilfarrando dinero, sin decretos, y ahora lo que quieren es encima castigar a esas personas a las que ya se lo han hecho efectivo, diciendo que se lo van a descontar de la nómina de diciembre, concretamente de la extraordinaria, cuestión que es a todas luces ilegal, ya le digo yo. Por tanto, el mejor propósito ha sido intentar hacer propuestas, como digo, por parte de nuestra formación política, en positivo siempre, para la mejor en nuestra ciudad, que es lo que nos interesa, y lamentablemente se han visto frenadas por la incompetencia y la negligencia de este equipo de gobierno y algunas que han salido, pocas, como digo, que han salido adelante, pues son destacables, como la oficina municipal de turismo que le ponía al principio. El presidente Rajoy habla de las primeras navidades de la recuperación. ¿Serán las navidades próximas, las siguientes, las de 2015, definitivamente, las de un país y una úpeda recuperada plenamente? Pues yo lo tengo que poner muy en duda, porque posiblemente se hable solo por unos sectores determinados, pero no por la población en general. La incidencia en el bolsillo de cada una de las familias es algo evidente. Las personas que vienen a una administración tan cercana, la más cercana, sin lugar a dudas, al ciudadano como es un ayuntamiento, nosotros que estamos en la planta de abajo y somos una recepción absoluta a diario de las personas que vienen con necesidades, podemos decir, y yo puedo decir claramente, que la recuperación habrá llegado a la macroeconomía, pero que desde luego no ha llegado a pie de calle y desde luego no a los bolsillos de las familias uvetenses en general. Por eso nos parece a veces despropósito hacer inversiones de una cuantía brutal, como se ha hecho este año, porque es un año preelectoral, para dotar a la ciudad de una iluminación navideña extraordinaria, y ya lo digo extraordinaria, que no ha tenido en los cuatro años, que está recargada en determinadas zonas, yo no estoy hablando de estética, estoy hablando de cantidades, y que se ha hecho a través de un procedimiento al margen del resto de la corporación, con un decreto por más de 60.000 euros. Creo que hay otras necesidades, como son becas, como son de comedores, de alimentos, de necesidades básicas, por cubrir en la población uvetense, que están muy por encima de que tengamos esa tropelía de luces, sin contar, evidentemente, el gasto que se supone también de electricidad, que por otra parte estará por determinar. Por ponerle algún ejemplo, creo que hay cuestiones que se están derrochando, llegar casi a 600.000 euros, como se está llegando, superando por tres veces el límite que se establece en el plan de ajuste en pago solo de productividades, para tener contento, o en algunos casos a cuasi, presuntamente, comisarios políticos, en otros casos, pues simplemente para contentar a determinado personal municipal de sectores muy concretos, policía local, bomberos, y contigo, con eso no están contentos, o, por ejemplo, el servicio de limpieza, porque no tenían personal para, como ya se ha puesto de manifiesto, para cubrir el servicio de una manera medianamente adecuada, y, claro, ese tipo de gastos dejan de invertirse en otro lado. Por tanto, no es verdad que no haya dinero, como se dice a veces por parte del señor Robles del Partido Popular, simplemente que se distribuye desde nuestro punto de vista claramente muy mal. No se prioriza lo que entendemos que de verdad debería ser importante. Ellos se contentan con decir que hay un McDonald's, que es una empresa privada que ha venido, que ha concertado con un privado, un solar, y que va a dejar aquí exactamente lo justo, que son los residuos para que la gente los recoja. Es decir, porque por lo demás, aparte de la licencia que se ha pagado, poco más vamos a tener, porque la gente va de paso, la gente va al hospital, la gente viene de fuera, y, bueno, pues posiblemente, si está el McDonald's, a lo mejor no entre ni siquiera al casco histórico de la ciudad. La Navidad es un momento de buenos deseos, de generosidad, y no podemos por menos que aprovechando la visita de Luisa Leiva a nuestros estudios, pedirle también que se dirija a la ciudadanía uvetense y también haga su particular carta de Reyes Magos para todos los uvetenses. Mi particular carta para los Reyes Magos para estas Navidades no es ni más ni menos que la de mi familia de Iniciativa Popular Uvetense, que es conseguir que Úbeda vaya mejor, que por ende los ciudadanos puedan disfrutar de unas Navidades dentro de las necesidades que se puedan tener, de la manera más humilde que se pueda hacer, pero que se disfrute en paz, en armonía, que no tengamos problemas de ningún tipo, que no haya incidentes desgraciados como están ocurriendo en los últimos días, aunque se habla de que hay mucha seguridad en la ciudad y los hechos demuestran que es todo lo contrario, que pasemos por una buena época al menos que levante un poquito el vuelo, el comercio, el sector servicios en estos días de Navidad, que dentro de las posibilidades económicas que cada familia tenga, desde luego, se ayude también a que este sector se potencie y siga adelante en la hostelería, como digo, en el propio comercio y sin lugar a dudas que se mire con mucho detenimiento que se mire al 2015, que se mire con mucha ilusión y con mucha esperanza porque creo que a la vuelta de la esquina prácticamente quedan días, vamos a poder disfrutar de un año muy intenso desde el punto de vista político y que va a suponer un cambio, creo que radical en la transformación de esta ciudad, por tanto, el mensaje de Navidad es de calma, de esperanza y, por supuesto, de intentar disfrutarlo con los mejores deseos que se le cumplan a cada uno de los obetenses, si es posible, no solamente para los reyes sino también, como digo, en la Navidad y esperar, como digo, con impaciencia que este 2015 sea un revulsivo, el revulsivo que definitivamente necesite nuestra ciudad y, por supuesto, a todos ustedes a los medios de comunicación, como siempre, no tengo palabras en nombre de Iniciativa Popular Obetense para agradecerles que hagan de altavoz que sean el eco de nuestro intento de trasladar nuestros mensajes y que, bueno, pues soporten y aguanten, tengo que pedir mil disculpas, a veces, bueno, pues las tensiones, a veces el querer convocar porque, bueno, queremos trasladarle a los ciudadanos, ¿no?, nuestras inquietudes e intentar hacernos visibles en la única forma que tenemos, aparte de nuestro día a día y de nuestro trabajo en la ciudad, que es muy intenso porque para eso estamos, para trabajar por la ciudad, ni más ni menos y, por tanto, agradecerles también que hagan, que siempre nos sigan y se hagan eco de nuestras vicisitudes para bien y para mal. Por tanto, feliz Navidad y un mejor año y un próspero año 2015 a todos los VTense. Muchísimas gracias, Luisa Leiva, IPDU, muchísima felicidad. Muchas gracias, igualmente. ¡Gracias!